...la propuesta de metodología para diversas iniciativas, entre ellas esta que es de interés del diputado Gerardo. Entonces, aprobamos por unanimidad las metodologías en la Comisión de Justicia. Les comparto que el diputado ha solicitado desde el principio de la legislatura, cuando se instala la comisión, que se le pueda hacer llegar la convocatoria y los documentos que se analizan para poder participar de dichas comisiones, lo cual ha sido recurrente. Cada vez que va a darse la sesión, se le convoca como si fuera prácticamente integrante de la comisión. No se presentó en esta reunión del 18, cuando se proponen estas metodologías, se ponen a consideración. Y no hubo diputados que, como saben, nuestra ley orgánica permite que haya presencia de cualquier diputado para poder hacer alguna propuesta. Y bueno, no se presentó nadie que tuviera algún interés por participar y dar una opinión o modificar la propuesta de metodologías. Y en la propia comisión, habiendo representación de dos partidos políticos que también han estado interviniendo en este tema, no hubo ningún comentario, ninguna propuesta de modificación. Y se aprobaron por unanimidad todas las metodologías que se sometieron a consideración, incluida esta. Como 11 días después, dicen que hay que modificarla y entonces mandan. Bueno, ya recibimos el oficio, pero primero, no se presentó en el momento adecuado, cuando se tenía que someter a consideración, una posible modificación. Segundo, no estamos nosotros negándole nada o algún tipo de participación a nadie. Nosotros estamos siguiendo una metodología que ya fue aprobada en el momento procesal parlamentario. Y si revisan esa metodología, verán que el quinto punto dice Comisión de Seguimiento para el análisis, estudio y dictaminación de la iniciativa. La respuesta del patrimonio igualitario, la discriminación del aborto, pudiera estar influyendo en este ritmo también que se le da. Más allá de lo atendible, que son los argumentos que acaba de definir usted en torno a lo turno que tiene cada uno, el tema técnico, insisto que lo he explicado impecablemente, pero me pareciera que domina la percepción que se tiene de que usted en concreto no está a favor de este tipo de reformas. Bueno, aquí es, y si me permite también la reflexión, pues usted me habla de una percepción, pues es la percepción que tienen ustedes. No tiene nada que ver, yo me conduzco con todo el profesionalismo, como presidenta de una comisión, con toda la institucionalidad, y así es como trabajo y llevo a cabo los trabajos de mi comisión. ¿Usted no está a favor de esto, de esta reforma, de matrimonio igualitario? Yo no puedo dar una opinión en términos personales, yo voy a dar siempre una opinión técnica porque ese es mi trabajo como legisladora, y no tiene ninguna relevancia cuál puedo hacer mi apreciación personal respecto a un tema u otro. Lo único que sí les puedo decir, y en el caso muy particular del derecho a la vida, es que soy panista, ¿no? Entonces, bueno... ¿En el caso del matrimonio igualitario hay alguna...? Yo creo que en el PAN, el PAN está derecho a la vida, y eso me queda clarísimo. Debo decir, bueno, es que no es un concepto que exista en ningún lado para que yo le pueda dar alguna nota adicional, pero yo no le puedo dar ningún tipo de opinión personal, le reitero. Toda mi conducción siempre va a ser... ¿El compromiso es sacar cualquier iniciativa como cualquier otra, independientemente de lo que usted pueda pensar? Por supuesto, siempre con toda la objetividad, con todo el profesionalismo, para resolver técnicamente las iniciativas. Hay temas, y permítanme también compartir con ustedes esta reflexión, hay temas que pueden sonar y que tocan a lo mejor un tema muy importante. Este tema que puede sonar muy importante termina convirtiéndose en un discurso populista si no cumple con lo necesario, técnicamente hablando, para ser una norma efectiva. Y permítanme darles un ejemplo de esto...